El prologue de todas las sorpresas y un buen cadeau de aniversario también. Un prologue muy corto, pero muy técnico. La victoria es muy importante para ti. ¿Cómo ves el resto de Romandí ahora? El objetivo ya está cumplido para mí. Una victoria de etapa en el Pro Tour es muy importante para mí y para el equipo. Y bueno, pues de aquí todo lo que venga, bienvenido sea. Gracias.